Y en Chiclayo, Chichi Casanova, se jugó el partido de la fecha. En el estadio Elías Aguirre. El partido que, digamos, iba a definir el primer lugar de la tabla. Alianza versus Juan Aurich, Juan Aurich versus Alianza. Al final, el triunfo se quedó en Chiclayo. Así es. No olvidó para Lima, se quedó allá en Chiclayo. Pero buen partido, tienes que reconocer. Buen partido. Que ha sido un buen partido, ¿no es cierto? ¿Cierto? Jugó bien el Aurich. Además, un partido donde se generó mucha polémica también. Como siempre, para variar. Para variar, efectivamente. Ahora se van a hacer lo demás. Y así es el fútbol. Bueno, y así es el fútbol. Y eso es lo bonito al final de esta fiesta deportiva, ¿no es cierto? Al final, el triunfo de 2 a 0, que ubica a Aurich junto a Cienciano, que empató en Moqueo ante el Cobresol, en los primeros lugares. Y el Aurich, ojo, es el único invicto, ¿ah? Ojo con eso también, cabe resaltar. Cabe resaltar. Trabajo silencioso, le dio una maña, pero que le está yendo bien. Y otro que debutó, pero que debutó con el pie izquierdo, Chichica Sanua, fue Juan Reynoso. Así es. Porque en Trujillo no pudo contra Vallejo. Con un golazo le hizo a Monk. Y ahora, este fin de semana, como lo dijimos, Cristal Universitario. Partidazo, aquí el informe de la fecha. Juan Aurich aprovechó su condición de local y venció por 2 a 0 a la Alianza Lima, en partido disputado en el Elías Aguirre. William Chiroque abrió el marcador con un golazo al minuto 61. Cuatro minutos después, Leandro Fleitas fue expulsado y eso fue aprovechado por el ciclón, que anotó el segundo a los 85 minutos por intermedio de Luis Tejada. Con este resultado, Aurich trepó al primer lugar junto al Cienciano del Cusco. Precisamente en Moquegua, el cuadro cusqueño, sumó un punto valioso al empatar sin goles con el Cobresol. Este fue el primer punto de visitante del cuadro rojo. En Trujillo, Juan Reynoso debutó con el pie izquierdo como entrenador del Sporting Cristal, al caer como visitante ante la Universidad César Vallejo por 1 a 0. El único gol del partido lo anotó Mario Leguizamón a los 39 minutos del primer tiempo. En Huánuco, León se impuso por 2 a 1 al Sport Huancayo. Carlos Elías abrió el marcador para el cuadro huanuqueño a los 36 minutos. Eber Chávez aumentó la cuenta para el cuadro local, descontando a Nier Figueroa. Los huanuqueños lograron su segunda victoria en casa. Finalmente en Ayacucho, Intigás venció por la mínima diferencia al Unión Comercio. El único gol del partido lo anotó de penal Franco Mendoza a los 31 minutos del primer tiempo.